seguidores buenas tardes un abrazo dios los bendiga yo es mario lópez pinturas y mucho más les voy a hacer un vídeo creando contenido que es aburdazar no lo conocía es una técnica muy antigua que los maestros anteriores la conocen no la conocía es un acabado rústico en las columnas a ladrillo limpio entre se utilizan estas herramientas un martillo de aburdazar de seis picos lógicamente es como martillo de la tonería o también podríamos pensar en un martillo este si es de la tonería pero también se utiliza para aburdazar entonces puedes hacerlo de dos maneras esto se le da un acabado a toda la columna ya les mostraré una ya terminada pero aburdazar es esto golpear el ladrillo para generarle un orificio para generarle un daño es aquí mi colaboradora me está teniendo el vídeo primera vez que tengo una colaboradora en mis vídeos pero mire esto es aburdazar lo puedes hacer con este ladrillo con perdón con esta herramienta con este martillo o con este que es un poco más pesado pero dice ella que le rinde más porque lógicamente al tener más peso lógicamente tú puedes lograr hacerlo mucho más rápido pero si cansa mucho la mano ella lleva todo el día pues ya estoy cansado yo aquí y haciendo un solo ladrillo pero esto es lo que llamamos a abordazar una superficie en ladrillo limpio por si ustedes me quieren seguir en youtube lo van a ver que es abordazar este es el fenómeno ya lo ven ustedes aquí como la niña lo ha hecho mira cómo lo ha hecho mira cómo lo ha hecho y ya les muestro toda una columna aburdazada aquí le damos un momentico que me enseñaron a hacerlo le damos aquí pausa esto es lo que ya digamos es una columna aburdazada hasta arriba mira la diferencia entre el ladrillo no aburdazado y el ladrillo aburdazado esta es la manera en que se abordaza el ladrillo limpio que queda corroñoso y este es el ladrillo tradicional no aburdazado aburdazado y no aburdazado un abrazo para todos creándoles contenido y los bendiga